este es hoy el rey se prepara Oscar Muñoz Carlos Berrios amigos de Matagalpa así que hoy este chel es bueno, este es el canelo el canelo, el canelo, el canelo el canelo, el canelo, el canelo o pasen 135 libras Carlos Berrios el canelo, amigo del progreso amigo, oye cuidado, cuidado oye, el vaso dando Carlos Berrios que pelea, que pelea así que el de Chinandegas ante el de Matagalpa oye, hasta que analiza por ahí todo el caso de Pedro Almendárez miren la negrita Rodríguez o sea, como lo es el caso de Heidi Cárdenas oye, también Pedro Almendárez está ahí con Kenner oye, Kenner Maltudano oye, Kenner hasta toda la gente el progreso ahí con Kenner Maltudano y todo Chinandegas está con Carlos Berrios gracias por estar conmigo le saluda Juan Ramírez miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez Ramírez Fenibox se garante el boxeo paterno nicaragüense combate en 135 libras 10 segundos 10 segundos 10 segundos primero round bueno después le voy a preguntar al profesor Blandón que si es de Chinandega de los del Nicaragua porque también ahí abajo está la Kelly profesor Blandón me dijo traje como cuatro trabaja con golpe recto le dice profesor este Julio Blandón le dice ahí a Carlos Berrios se prepara Oscar Muñoz la bala con tradición área después viene el retorno al miércoles de boxeo de Oscar La Bala Muñoz amigos oye la bala oye ahí está la escuela el progreso de Matagalpa la acción del Paltudano amigos el Chele oye el Chele esto en Río Blanco 6 de septiembre la escuela Jorge Weimer en la cancha principal de Río Blanco te trae acción con quien va a la revancha David Hernández vamos al segundo round Carla Perrillo y Cándalo para el grano gracias por estar conmigo los tremendos combates a los cierres a los cierres los combates son atresantes oye Cándalo bueno tocando ahí a a Carlos Perrillo ah va con Ditson bueno bueno así que está el profesor Blandón con sus pupilos de la gente de Chinandega al pecho le dice por ahí el profesor Julio Blandón le dice ahí al de la careta roja que es Carlos Perrillo mira que le está pegando en la nuca le dice vemos Galchaga ahí grabando con un ganchito de izquierda de parte de Chandra Bartodano ahí a Carlos Perrillo 10 segundos a la expectativa a toda la gente de la banda de la banda de la banda de Matagalpa el saldo segundo round segundo salto último round se acaba esto así que Carlos Perrillo siguiente muchacho que anda Bartodano buen peleador el Chele le empuja ahí al de Matagalpa el combate 135 libras buen evento cíptico aquí en el Nicaragua buena mano de parte del Matagalpino ahí del Escuela de Progreso este round es de importación de la escuadra de un lado al cuadro amigos doña Regina Malepín el salón de Yesa Royal Beauty también de la casa de Don Obed el árbitro no echó con Teo porque se está quejando mucho oye buena mano de parte de Kendra Bartodano de la escuadra de la escuadra de la escuadra con miércoles de boceo de Don Obed Ramírez 10 segundos la buena mano la buena mano de la escuadra 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 el progreso de Matagalpa buen peleador de Chabalo Kendra Bartodano amigos a toda esa gente del Borreza amigos la gente de San Dionisio de Guaslala los hermanos de Río Blanco apoyando Kendra Bartodano excelente oye al Chele oye Chele la otra vez el Chele peleó allá en la Dalia oye bárbaro buena pelea Chele ahí está Carlos Parrillas saludando vení Carlos vení Carlos va a saludar ahí el muchacho Carlos Parrillas el chino te gano oye vamos a ver qué pasa aquí si te he vivido unánime vamos a ver qué pasa aquí es aquí el fallo oficial de los jueces decisión dividida la esquina azul victoria gana el Chele Kendra Bartodano de la Escuela Florazo de Matagalpa va Kendra Kendra combate número 22 Oscar Muñoz la bala en la esquina roga y Dixon Arias de la concha Kendra Kendra en la esquina azul boxeadores al ring felicidad Kendra bárbaro toda esa gente de Matagalpa buena pelea felicidad el Chele oye